a tu nombre nombre de Jesús ¿quien eres tu? ¿ok? ¿tienes derecho legal? ¿está en ella? ¿derecho legal? ¿sí? ¿qué pasó? ¿cuál es el derecho legal? ¿cómo? ¿culpabilidad ¿cómo? culpabilidad culpabilidad explícate de su mamá ¿la mamá fue culpable? no ella se siente culpable oh ¿de cuándo tú estás en esta mujer? ¿de cuándo? ¿de cuándo estás en ella? debe ser mucho tiempo mucho tiempo ¿qué daño estoy haciendo? ¿qué daño estoy haciendo? ¿qué daños? ¿qué daños? rápido me sienta culpable ¿tú eres el culpable que me sienta culpable? ¿y daño físico? ¿enfermedades? dolor de cabeza ok estoy con ella ¿cómo? dolor de cabeza estoy con ella ¿ok? dolor de cabeza ¿tú tienes más demonios en tu reino, eh? ¿tienes cuántos? miedo ok culpabilidad dime la cantidad ¿tienes cuántos? ¿lo puedes sustentar del trono de jugador que hice, la verdad? sí ¿cómo te llamas tú? rechazo ¿o qué rechazo? rechazo rechazo a ella la la trataron la trataron la trataron sus tíos ella no creció con su papá que yo me encargue de eso que no creciera que no creciera tú cuatro demonios que tienes tú enseguida ¿tú te quedas de último ahí, ok? en el nombre de Jesús te van enseguida para ella nunca más regresan a ella en el nombre de Jesús seguro ¿o qué rechazo? ¿se fueron rechazo? ¿te fueron todos? ¿cuántos quedaron? ¿cuántos quedaron? ¿cuántos quedaron rechazo? ¿ok? ¿se fueron todos ya? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador aquí, es la verdad? sí aparte de ¿de ese momento dirás tú que se fueron ya tienes tus demás demonios nocigos, familiares de esta mujer amistades que controlan que controlan a esta mujer que están relacionadas contigo que tú lo controlas ¿tienes cuántos? ¿cuántos quedaron? rechazo de amor ¿cómo? de amor ¿por qué? dime la cantidad la cantidad ¿cuántos demonios tienes tú en tu reino tú en tu reino que están incluso están afuera que no tienes en ella porque los cuatro se fueron ya los que están en la familia amistades que tú eres el jefe y están afectando esta mujer sí, son cuatro ¿cómo? somos cuatro cuatro tú eres el jefe ¿tienes un jefe ahí? no tú eres independiente ok entonces aparte de dicancantra demonios más ahí que son independientes que no son jefes que no son no son tuyos ¿correcto? sí ok perfecto bien rechazo ¿cuál es el demonio? ¿hay un demonio relacionado con la el paño que tiene en la mano el paño es el negro que tiene en la mano ¿hay algún demonio relacionado con eso culpable de eso? no sé supuestamente eso ¿hmm? no sé supuestamente eso no sé bien 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 ¿rechazo? rechazo no tú te cae un momentico ahí ¿ok? voy a llamar al demonio que está al lado tuyo ahí ¿ok? el nombre de Jesús llama al otro demonio que está al lado de este demonio ahí ¿estás ahí? ¿cómo te vas tú? culpabilidad culpabilidad ok culpabilidad y tiempo de irte culpabilidad ¿ok? tiempo de irte ¿ok? tiempo de irte no hay opción tú saques esta mujer le pasas a Jesús estamos perdonadas estamos perdonados a todo el mundo tienes que irte culpabilidad recoges toda culpabilidad el nombre de Jesús fuera fuera esta mujer el nombre de Jesús mi Señor para siempre para siempre para siempre llamo de nuevo al demonio rechazo el nombre de Jesús ¿rechazo? rechazo ¿estás ahí rechazo? ¿quién eres tú ahora? miedo ¿o qué miedo? miedo ¿lo puede sustentar en el trono de jugador que es la verdad? miedo ¿el demonio de culpabilidad se fue? yo sé suena bien ¿cómo?